Seguimos con la explicación Ya estamos a punto de empezar a hacer el proceso de llenado de nuestros envases Tenemos aquí dos bolsas en particular Una que mide exactamente 15 centímetros de alto Perdón, 25 centímetros de alto Y 20 centímetros de ancho Esta bolsa va a ser para empacar maíz en la presentación de 800 gramos Y tenemos otra bolsa Que es de 30 Por 20 Si nosotros las empalmamos Prácticamente de lo ancho son lo mismo Nada más lo que varía es lo alto Entonces vamos a empezar a hacer unas pruebas Vamos a empezar a empacar en presentaciones De 800 gramos y 500 gramos Pero yo nada más quiero hacer una explicación previa Si nosotros observamos Físicamente Como es un producto comercial De maíz ya empacado Siempre vemos que parece un almohada Es decir Un polígono rectangular Ahora bien ¿Cómo se llega a este punto? ¿Por qué se empaca así? Se empaca a razón de esto Número uno Se empaque físicamente O conforme sea el contenedor Donde esté el producto Y después se meta a la máquina El producto va a agarrar esa forma física Entonces A pregunta expresa ¿Cómo es que lo hicieron ellos Para que quedara de esta forma cuadrada? La respuesta es muy simple Tienen unas cajas Como estas Donde ingresaron el producto sin empacar Lo metieron a la máquina Y después del proceso Queda de esta manera Si nosotros hacemos Una observación Pues vean como está el maíz No tiene una forma De cama Este empaque está muy gordo Y este está muy flaco Entonces De todas maneras Vamos a Vamos a seguir con la explicación Y poco a poco Se van a dar cuenta Entonces nada más Quiero que hasta aquí Se quede definido Un empaque de estas dimensiones Es para la presentación De 800 gramos Y un empaque de estas dimensiones Es para empacar Un kilo No pueden llenar A una bolsa como esta pequeña No le pueden poner Un kilo de producto Ni a esta bolsa grandota Le pueden poner 800 gramos Es decir Siempre el empaque Debe ser adecuado A la cantidad de producto Que se va a llenar Repito Una bolsa de esta medida No le pueden poner Ni un kilo Ni medio kilo Ni tres cuartos de kilo Ni cien gramos Tienen que ponerle siempre 800 gramos Porque estas medidas Porque estas medidas de bolsa Ya fueron calculadas Para generar Las presentaciones Que ustedes nos requieren De igual manera Para llenar Un kilo de producto Forzosamente Requieren Una bolsa como esta Repito No pueden meter A una bolsa como esta Menos de un kilo Y no pueden meter A una bolsa como esta Menos de 800 gramos De igual manera A una bolsa como esta No pueden meter Más de 800 gramos Y a una bolsa como esta No pueden meter Más de un kilo Si no toman Estas precauciones Ni esta máquina Ni ninguna otra Les va a funcionar Y eso es Porque siempre debe De haber una relación Entre la dimensión Del empaque El producto Y las configuraciones De la máquina Entonces hasta aquí Termina la explicación De esto Por favor revise El siguiente video ¡Gracias!